¿Los están arrestando, señor? Así no sé, pero si le ha dicho así, a ver qué es lo que me dice. No sé, no me explico. ¿Cuál es su nombre? Lamentablemente, creo que se dice y se da muchas versiones, de lo cual ya nosotros no tenemos creencia en el gobierno. Lamentablemente, creo que día a día nos mienten, nos dicen tantas cosas que no es la veracidad. Ahora atribuyen al factor del clima. Creo que no vamos por ahí, lamentablemente, creo que ellos no están haciendo su trabajo como deben ser y se ponen excusas. Ya los comerciantes han manifestado que tienen una caída en sus ventas de un 30%. ¿Por qué? Porque toda la economía se va achicando a consecuencia de la falta de dólares que interrumpen o dificultan enormemente, inclusive, el envío de dinero al exterior. Por lo tanto, las intervenciones con regulación de comisiones que afectan directamente a los bancos, aunque no están directamente relacionados con el precio del dólar, se vuelven referencia para el mercado paralelo de las divisas. Entonces, la fruta tiene que subir a la fuerza, entonces a la fuerza hay que vender, pero aquí no quieren comprar, cada plata no puede costar unos 50, a eso ya sale, el litro va a ser a 10 bolivianos. Están arrestando al conductor de la flota que está bloqueando acá en la avenida Montes porque no los querían vender diésel. Entonces, yo creo que nos estamos yendo a pique y nuestro piloto está de fiesta. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Quilométricas son las colas para el diésel. Ya no es solo La Paz, parece que no se libra ningún departamento. La gente está perdiendo sus vidas en las colas estas y el presidente Yacimiento, bueno, yo saludo que hubiera reconocido que la provisión no es normal, una provisión que ha disminuido en un 22% no es normal, es casi un cuarto de la provisión que se ha dejado de abastecer. ¿Cuál es el pretexto? Pues me parece que a estas alturas ya no hay justificación, no hay dólares, ese es el punto. Los transportistas de Chaparres son los primeros en levantar el grito al cielo y han dicho que están preparando un bloqueo. Amalia, esto tiene que ver, según el presidente de YPFB, con cuestiones climáticas marejadas, dijo él en una conferencia de prensa en Santa Cruz, que está impidiendo el atraco de los buques en los puertos chilenos y de ahí descargar el combustible y traer a territorio boliviano. Amigos, seguidores de Último Momento desde Chile se han conectado con nosotros en las últimas horas, nos han mandado una especie de reportes que había habido en Chile sobre el estado del oleaje y dicen, es raro, porque todo está normal. Además, hubiese aquí un oleaje crispado, como ha dicho el presidente de YPFB, eso fue esa noticia, sobre todo en Arica, en Iquique, donde cuando hay este tipo de cosas es noticia de primera plana. No ha habido nada y nos mandan un reporte, habrá que hacerlo interpretar con quienes saben de estos temas, para que ellos se aseguran de que todo está normal en cuestión de oleaje. Las Colas, Amalia, para solamente darte un ejemplo, ya han llegado al surtidor de la calle 0 de Obrajes, a la avenida, el camino que conecta la zona sur con Mayasa, están en Irpavi, está en la 23 de Calacoto, ya no solamente es en el surtidor de la avenida Monte y los 15 cuadras de vehículos que están esperando. Ahora se han diseminado varios lugares de la ciudad de La Paz, lo propio en el Alto y en otras ciudades del país. Qué lamentable lo que se vive realmente con el transporte, el problema del combustible que se ve agónico en estos momentos. Y para nosotros como transporte, le digo, quienes hacemos el trabajo día a día, el vivir de día a día, pues lamentablemente hay que perjudicarse para poderse abastecer del combustible para trabajar. Un día de perjuicio por un día de trabajo. Creo que por el gobierno hay incapacidad, lamentablemente. ¿Qué podemos decir? Nunca antes visto esto para el transporte, lastimosamente creo que es uno de los peores gobiernos, lamentablemente. Mañana hay ampliado nacional. ¿Están en emergencia? Exactamente, estamos en emergencia necesariamente por el problema del combustible y algunos otros problemas que nos atinge como transporte a nivel nacional. Y el epicentro va a ser tarija de ese encuentro nacional. Se tendrán que tomar decisiones y hacer de que el Ministerio de Hidrocarburos hable sobre el tema con la verdad y EPFB hable sobre el tema con la verdad. Lamentablemente creo que se dice y se da muchas versiones, de lo cual ya nosotros no tenemos creencia en el gobierno. Lamentablemente creo que día a día nos mienten, nos dicen tantas cosas que no es la veracidad. Ahora atribuyen al factor del clima. Creo que no vamos por ahí, lamentablemente creo que ellos no están haciendo su trabajo como deben ser y se ponen excusas en algunas otras cosas para que nosotros podamos creer en lo que ellos nos dicen. ¿Desde qué hora ha perjudicado usted? Yo me encuentro desde horas ocho de la noche hasta ahora que son creo nueve de la mañana. Seguimos en fila y hasta ahora creo que vamos a llegar hasta mediodía para poder abastarse el combustible para cargar mañana. Hoy en día no tenemos ni gasolina para hacer la fruta, para traer nuestros productos aquí a La Paz. Entonces, ¿con qué? La gasolina están vendiendo a 10 bolivianos el litro el combustible. Entonces, los cargos ya no quieren traernos nuestros productos. Entonces, yo quisiera que haya control a este gobierno, lo pido a sus autoridades que vayan a controlar. ¿Por qué están ocultando? 2 de la mañana llega la garrafa de gas, a su casa descarga la mitad y la mitad está vendiendo a... La mitad está vendiendo en la ciudad de Caranavi, pero los restos, después cuando se acabe la mitad, los restos están vendiendo a 45, a 50 la garrafa en Caranavi. Entonces, todo no hay control. Este alcalde también es partícipe de esos que llevan desde lo que nos sabotean en nosotros. Y no podemos traer nuestros combustibles, no hay. Los cargos están parados en los surtidores. Entonces, ¿con qué vamos a traer? Entonces, queremos traer y la gasolina a 10 veces compramos, traemos. Entonces, la fruta tiene que subir a la fuerza. Entonces, a la fuerza vender. Pero aquí no quieren comprar, cada plátano ya puede costar unos 50. A eso ya sale, si el litro va a ser a 10 bolivianos. Así estamos comprando. Entonces, yo quisiera que las autoridades tengan en cuenta que haya control. En medio camino están descargando la gasolina, el combustible, las garrafas. Igual, le están haciendo desaparecer y para que a nosotros vendan a 45 el botellón. Cacho, Chile no produce ni una gota de diésel ni de petróleo, ¿no? Pero producen en sus refinerías, compran crudo y refinan en Chile. Pues, nunca falta gasolina ni diésel. Con oleaje, sin oleaje. A ellos no les falta. Entonces, el pretexto es malo. Donde hay un problema y de verdad serio es en las aguas del río Paraguay que llegan a Santa Cruz y que por ahí sale gran parte de la exportación de soya. No hay oído, hay sequía. Esta sequía ha producido una baja en la producción de soya, ya lo dijimos, una pérdida de 600 millones de dólares. A esto se suma que como han bajado las aguas, ya no vienen las barcazas, las inmensas barcazas que sacan la exportación de soya, que sacan de Santa Cruz hacia el puerto de Rosario, en la Argentina. Es sobrellovido mojado. Cacho, a eso se suma la decisión de las navieras de no recibir los pagos en Bolivia. Por lo tanto, todos aquellos que exportan o importan a través de navieras por el Pacífico, pues están en serios aprietos, ¿no? Porque no pueden hacer los pagos desde un banco en Bolivia porque ese banco ya no transfiere dólares. Y entonces tienen no sé cómo, ¿verdad?, que llegar a Chile o al Perú a hacer esos pagos o simplemente dejar de importarlo. Para los exportadores es más fácil porque en el exterior les pagan en dólares, entonces desde el exterior pagan a las navieras, pero el importador está frito. Hace algunos meses atrás, ante la escasez de dólares, el gobierno intervino indirectamente en el mercado del cambio, a través de la autoridad de supervisión del sistema financiero. Reguló las comisiones para las transferencias al exterior en dólares con tasas que en la época variaban entre 5% y 10%. Esto implicó en la práctica una devaluación, entre comillas, implícita, ya que en los bancos el tipo de cambio oscilaba entre 7.30% si subía el 5% y 7.65% si subía el 10% en las comisiones por cada dólar. Obviamente estos valores se convirtieron en la referencia mínima del mercado paralelo. Por lo tanto, las intervenciones con regulación de comisiones que afectan directamente a los bancos, aunque no están directamente relacionados con el precio del dólar, se vuelven referencia para el mercado paralelo de las divisas. Si en una operación bancaria con el exterior el tipo de cambio está en 7.30% y 7.65%, de acuerdo a la posición de las comisiones, el mercado paralelo, que no es tonto, debe estar como mínimo en ese piso o inclusive más. Pero no solamente, obviamente, se aplicó a estas comisiones, sino que se hizo, se les dio una multa a varias entidades financieras por haber comprado dólares con comisiones que inclusive estaban por encima del 25 y 30%. Ahora bien, ¿resolvió la crisis de la falta de dólares esta intervención en las comisiones de ASFI? No, en absoluto. La complicó aún más, ya que frente a un dólar cada vez más caro en los bancos, pero insuficiente, continuaron las transacciones en mercados paralelos y muchos importadores y exportadores, para evitar esto, se volcaron al euro. El gobierno nos ha informado que antes 35% era hecho en el mercado de divisas de euro y el otro 65% era de dólares, pero ahora se habría invertido la situación y habrían tasas en euros superiores al 30%. Además, los bancos también utilizaron el tipo de cambio para aumentar sus comisiones, especialmente para los euros. Ahora, nuevamente el gobierno hace una segunda intervención a través de ASFI y interviene nuevamente indirectamente el mercado cambiario. Con cierto retraso se dan cuenta que frente a la escasez de dólares, los principales actores económicos y financieros se volcaron al euro y disminuyeron sus transacciones en dólares y otras monedas, no solo el euro, donde las comisiones eran libres y por lo tanto llegaron inclusive a superar el 30%, especialmente en el caso del euro. Digamos, dejamos de transar en dólares y nos pasamos al euro. Ahora, el euro y otras monedas también tendrán un techo máximo, el gobierno dice máximo 20%. ¿Resolverá la escasez de dólares y de otras divisas como el euro en Bolivia? Definitivamente no. Otra vez, este cambio indirectamente regulando el euro vía comisión de 20%, se vuelve una referencia de piso para el euro en los mercados paralelos y también para otras monedas, porque todas las monedas están interconectadas. Ahora, van a extrapolar la gente que maneja los mercados paralelos como referencia para el mercado también del dólar. Entonces, en el mercado paralelo se entenderá que con esta intervención de colocar un piso nuevo al dólar y por lo tanto a todas las otras monedas, el nuevo piso del dólar ya no va a ser pues como antes 10%, sino 20% y por lo tanto esa base mínima va a ser 8.35 bolivianos. No nos olvidemos que estas comisiones actúan como referencia para los mercados paralelos, les guste o no les guste a las autoridades monetarias. Así se mueven las expectativas, así se mueve el mercado. Estas intervenciones solo generan mayor incertidumbre y desorden en el mercado. Por ejemplo, el euro en algún momento llegó a 12 bolivianos por unidad. Además, la ASFI vuelve con las multas, ¿no es cierto?, a varias entidades financieras. Lo anterior se repitió, hicieron exactamente lo mismo. ¿Los disuadió a los bancos y entidades financieras? No. Probablemente porque muchos bancos ya han incorporado la multa en sus costos y el negocio de intermediación de divisas sigue siendo muy lucrativo. Ya los comerciantes han manifestado que tienen una caída en sus ventas de un 30%. ¿Por qué? Porque toda la economía se va achicando a consecuencia de la falta de dólares que interrumpen o dificultan enormemente, inclusive, el envío de dinero al exterior. Por ejemplo, Cacho, tú tienes un hijo en la Argentina, está estudiando, tú le tienes que mandar 100 dólares cada mes para su sobrevivencia. Pues no puedes hacerlo, tú tienes solo bolivianos y hay una larga, larga, larga fila en todas las entidades que reciben este dinero para hacer estas remesas al exterior porque el gobierno, para mandar a la Argentina o a donde sea, tiene que cambiar los bolivianos a dólares y no hay dólares y entonces hay cupos. Y esto hace que la gente esté desde la madrugada hasta que puedan poder depositar su plata y mandar este dinero a la familia, en fin. Muchos extranjeros que viven acá y que la familia en el exterior vive de estas remesas, pues no las pueden conseguir. Todo se está complicando, Cacho, todo se está complicando. A propósito de economía, una sola noticia buena, pero buenísima. Comentábamos en la víspera que uno de los empresarios más grandes del Perú, de apellido Romero, pues había retirado parte de sus inversiones en Santa Cruz, en la industria del aceite. Pero lo bueno es que me avisan que no se va a retirar de la banca, Boliviar. Esa es una buena noticia. Esa es una buena. Bueno, por lo menos queda un cupo de esperanza, ¿no? Alguien que dice, tal vez mejore la cosa y no me voy. Bueno, pues sí, parece que Romero se queda en la banca. Qué bien, qué bien, que realmente es una buena noticia. La destacamos porque necesitamos, la verdad, inversiones en este momento. Porque a mar de la gente se está dando modos, pero increíbles, inimaginables, para lo que tú mencionabas de envío, por ejemplo, de recursos a gente en el exterior o están recibiendo. ¿Qué están haciendo? Van varios componentes de una sola familia, ¿no? El papá manda 40 dolarcitos, la mamá otros 40, el tío otros 20, ¿no? Entonces, las filas son largas porque a veces son componentes de una sola familia enviando a una sola persona, pero con diferentes nombres, carreras de identidad y todo eso. Y lo otro es que están utilizando, sobre todo los jóvenes, ahora las criptomonedas. Entonces, uno hay que abrir una cuenta en una especie como de instancia virtual en Bolivia, donde tú puedes hacer la transacción en criptomonedas, subes en bolivianos a una cuenta virtual y la persona que está en otro país baja en la moneda en la que está en ese país, se monta, equilibrando, va haciendo el cambio. La verdad que me han explicado, pero yo la verdad que soy un cero a la izquierda en este tipo de cosas. Pero voy a abrir la cuenta para facilitar los envíos. Así que la gente está dando mil maneras para conseguir los dólares, el dinero suficiente como para que salga de Bolivia e ingrese a Bolivia a mar. ¿Qué se puede hacer frente a la escasez de los dólares? En primer lugar, no hay una bala de plata, no hay una solución fácil y no vas a resolver las cosas de manera rápida. Bueno, pero por un lado, ¿cuál es la primera opción? Voy a dar tres. Se podría volver al tipo de cambio flexible y sucio. Es decir, el precio del dólar está determinado por la oferta y la demanda y para que no hayan saltos muy grandes en el precio del dólar, el Banco Central de Bolivia interviene en este mercado aminorando los picos. Obviamente esto es volver al bolsín de hace unos 10, 12 años atrás. Pero para esto el Banco Central necesita dólares que no tiene. Previo a la flexibilización, por lo tanto, creo que va a ser imprescindible un crédito puente con algún organismo internacional de alrededor de unos 3 mil millones de dólares. En realidad, todas las soluciones puente que estamos dando van a requerir de estos recursos. La otra alternativa es el control de capital. Es la peor idea que se nos puede ocurrir. Ojalá que no la tenga. Porque no va a funcionar en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. Pero en la desesperación con la que está el gobierno, podría obligar a los exportadores a entregarle directamente los dólares de sus ventas en el exterior y hacer formar una fila a todos los importadores que necesiten dólares. El Estado comienza a manejar la entrada y salida de divisas. Esta es una pésima idea, pero que se les puede ocurrir siguiendo el modelo argentino. Asimismo, existe la opción de que el gobierno de una vez devalúe oficialmente el dólar o el boliviano. En este caso, el sinceramiento del tipo de cambio tal vez tenga un impacto menor sobre la inflación porque en los hechos ya se ha dado, entre comillas, una devaluación vía mercados paralelos y los agentes económicos promedio en Bolivia ya han incorporado a sus costos el nuevo precio del dólar, que está más caro, y lo han repasado a la población también. Ahora, es posible que esto tenga un efecto adverso sobre pequeños demandantes de dólares o sectores muy específicos, pero sería un camino. Ese sería el tercer camino. Pero dejemos con absoluta claridad. Ninguna de las alternativas técnicas sugeridas es suficiente solas. Necesitas de un abordaje integral al problema que reduzca significativamente, por ejemplo, el déficit público. Hay que cortar gasto público, cerrar varias empresas estatales que son absolutamente ineficientes, implementar de una vez la excelente idea que tuvo el gobierno con los empresarios de hacer una subasta de diésel, ¿no es cierto?, que permita y ayuda a reducir el déficit de este energético, del diésel. Y deberíamos focalizar el subsidio de la gasolina a los grupos más necesitados. Por ejemplo, el transporte público y autos de baja gama. Los autos de alta gama deberían pagar, ¿no es cierto?, un subsidio menor o deberían pagar una gasolina con un precio mayor. Pero urge traer dólares en el cortísimo plazo. Ya lo dijimos más adelante. Necesitamos un crédito puente y al mismo tiempo, para hacer esta transición, necesitamos hacer una revolución, promover el turismo que con poca inversión pública y privada podría alcanzarse en exportaciones entre 2.000 y 3.000 millones de dólares relativamente rápido. Pero esto implica un cambio de mentalidad brutal. Finalmente, y no por eso menos importante, ninguna de estas posibles soluciones integrales sería viable sin algún tipo de acuerdo básico. Pero esto parece muy difícil a un año y poco de la selección. Lo grave es en qué desemboca esta situación. A corto plazo parece que en protesta social, cacho, ya está, lo mencionamos, estas advertencias de bloqueos, el bloqueo general del transporte pesado que se había suspendido, hay amenazas, hay chantaje y también promesas. Bueno, lo único que no se ha cumplido son las promesas. entonces otra vez se pone en la agenda la posibilidad de que otra vez surjan los bloqueos que por supuesto lo único que harán será agravar la situación. de parte del gobierno no se oye nada, cacho, no se oye nada. Es preocupante la cotización del dólar paralelo que sigue subiendo, yo no lo menciono porque no tengo certezas, pero de que hay un dólar paralelo y de que esa cotización está subiendo, de eso no hay duda. y esto cualquier economista dice pues está presionando para una devaluación oficial de la moneda local, cosa que el gobierno se niega a hacer, mantiene las subvenciones, mantiene la sobrevaluación del boliviano, afecta eso muchísimo a los exportadores y sigue gastando como loco de la cabeza, cacho, 150 nuevas plantas, 150 nuevos gerentes, nuevo staff que hay que mantener, que hay que dar de comer en otras palabras y empresas y plantas que van a tener la necesidad de subvención. Entonces, yo creo que nos estamos yendo a pique y nuestro piloto está de fiesta. Tanto es así, Amalia, que la publicidad gubernamental sobre varias cosas, te mencioné el otro día que había una profusa difusión de spots, de cuñas radiales, de artes de prensa sobre Mayaya X1, ahora son de las obras que ha estado entregando en La Paz a propósito de los 215 años del grito libertario y me imagino que van a hacer otro tipo de campañas publicitarias. Amalia, el presidente, que no dice nada sobre esta situación tan crítica, tiene 15 días, porque de aquí a 15 días es el 6 de agosto y el 6 de agosto si bien no ofrece ya un informe a la Asamblea Legislativa porque lo hacen enero de cada año, sí tiene que emitir un mensaje ¿qué nos contará? ¿seguimos siendo la economía con más crecimiento en la región, con el nivel más bajo de desempleo? ¿seguirán estos indicadores? ¿nos dará algún tipo de propuestas para salir de una vez de este bacho o comenzar a superar esta mala situación? No sabemos, o sea, pero tiene 15 días o antes tomar alguna iniciativa política que está bien dificultosa en esto de reunir nuevamente a empresarios, a choferes, a transportistas, a gremialistas, porque ya estos sectores se han dado cuenta que es, como tú decías, pura promesa, ¿no? Entonces, tiene 15 días para ver cómo va a encarar ante el país esta difícil y crítica situación. Están arrestando al conductor de la Rota que está bloqueando acá en la avenida Montes porque no los querían vender diésel. no los por el mismo para la felicidad. ¡Vamos a dar paso! ¡Vamos a dar paso! ¡Vamos a dar paso! ¡Vamos a dar paso! ¿Por qué lo están haciendo? ¡Solver a los despedidos! ¿Por qué la flota se han vencido? ¡No nomás! ¿Qué están diciendo? ¿Por qué lo están llevando? No sé, ¿Lo están arrestando, señor? Así no sé, pero el señor ha dicho así, a ver qué es lo que me dicen. No sé, no me explico. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Acá otro conductor arrestado, porque estaba bloqueando con el bus, porque no lo vendían diésel. ¿Qué es lo que dice el social? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, será usted el carácter, nada más. Nos están llevando a oficinas de la Pando. Son dos conductores que están siendo arrestados en estos momentos, porque estaban bloqueando la avenida Montes. A raíz de que no se lo quería comercializar el diésel. Hay este problema en la Pando, cuando el transporte de flotas no quiere mover los buses, porque en este sustituto del volcán hay diésel. Ellos quieren comprar y la ANH los está mandando a el alto. Ellos han rechazado porque sería una distracción, dicen los transportistas, los conductores de los buses de flota interdepartamental. Dos arrestados en el momento por esta situación, por este conflicto, a raíz del tema del diésel, acá en la sede de gobierno. El reto lo que pasa, amigos oyentes de Fides, televidentes de Fides TV, han llegado efectivos de la UTOB hasta este punto de la ciudad de La Paz, la avenida Montes, donde hay este conflicto. No es un tiempo perentorio, Cacho, pero es la ocasión para que Arce Catacora diga qué va a ser. Porque si es un discurso lleno de grandes obras, llena de grandes logros que contrastan con la realidad del día a día, entonces va a cobrar una factura política negativa. Todos esperamos que diga, bueno, voy a hacer esto, esta es la medida, esto voy a hacer, etc. ¿Cómo va a resolver? A ver, lo de Mayaya está bien y yo espero que así sea, Cacho, que sea un éxito completo. Mira, le deseo lo mejor a los técnicos de yacimientos y al gobierno, pero eso es de aquí a cinco años. Tienen que invertir un montón de plata que no sé de dónde sacarán, se prestarán. Es de acá a cinco años y mañana qué como, esa es la pregunta, mañana qué hago, mañana no, ahora, ahora qué hago. Y esa es la pregunta del empresario, del transportista, del gremialista, del asalariado, etc., etc., y de los desempleados. Porque esa masa de desempleados va creciendo a medida que la crisis se va agravando. Entonces, lo que queremos son respuestas, respuestas. Cacho, ¿te parece que, antes de pasar al próximo tema, me gustaría abordar Venezuela? Demos paso a este enlace que para nosotros es muy importante. Adelante, Mayaya. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.